y el parque está solo ni porque es gratis viene nomás es el güey es que están apoyando ya era bueno pues los más gorriones ya lo miraste y le estás diciendo mi hija ándale dame un beso que no güey no te la bates la boca agárralo a la puerta que es lo que quiere mira años atrás otra 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 puto de allí ándale chiquita por favor y me pongo a trabajar años atrás años atrás de esta madre estaban chingos de gente pero como yo no sé si cobren pero era cuando era patio güey ya de puertos oh de puertos no ahorita ya no güey nada es más yo ni quiero correr tampoco nomás venir un día con mi novia si uno ya no hay turistas desde ese día ya cuando volvimos a ir al parque todo nos dolió no estamos hechos para hacer ejercicio yo tampoco yo no estoy hechos para trabajar por eso tengo a papá mario y a mamá ofelia si para que me tuvieron las manosquis y el amor nomás te la llevo al defi a comprar un pozoli gracias a ese pozoli salí yo ándale pues yo no sé yo lo único que sé es que salí de una puerta algo de lo que de mi jefe güey bueno aquí está una obra que pinches albañiles descansaron si no es la obra maestra ah no era tan compadriendo jugatero me pego nomás pa que no me duele ah no mami hola si carnal una palabra pa la banda unas palabras pa el viento di pues aquí vamos nosotros se me hace que vamos a ir a la quinta y si no vendríamos aquí güey en donde iríamos con la quinta chingada órale no pues yo chiquearía veinte oye pinche marihuana de aquel que dice que ya se fue a ese cholo a su puta madre a si aquel puto cemento le saco güey no hubiera dicho armando chique hasta tu madre se me olvidaba apentártila al día de hoy ándale yo también te quería dar muy buenas vacaciones ojalí te hago que es hijo de tu puta madre en un vaso de agua perro mira carnal de aquel lado me encontró el juez que andaba enseñando que es hijo de tu perra madre yo si me agarran tus perros y de los mero pastelillo otro pinche ingenuo me cae mira nomás puto calorón tampoco ese es el tata de este güey de puto calorón de armando ese güey de armando ese si es el abuelito de ese güey de armando pues desarmando el desfoyo carnal la neta eres un hijo de tu puta madre en la mañana me habló el hechizo ah barbaro y luego que le quites mi perra se ha escrito primero para no llevarme la sorpresa la piedad está sola andará toda la gente de paseo si güey ya ves que ayer que bonito clima se dejó caer tormentón y luego se hizo un solazo un calorón mira la moto de mi jefe ah no 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 ya hasta los pollitos andaban cantando dije ver que se adelantaron son son mestillizos oye acuérdate de tu barrio aquí vamos por la pinos aguas cuidado no se vaya acá yo ya yo lo levanto entonces si andas furufu bueno ahí nos vamos porque tenemos que ir con música por aquí y